Puedo ser bendición, puedo ser maldición Todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Escucha muñeco Todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto, no, 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 no Y no es secreto, el que no sea que esté sola la quieto Y ya que tú andas de coqueto, tráeme algo de tomar Que mi paladar está seco, nadie me controla Sé que en mi país cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola, soltera pero nunca sola Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Oh, 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 oh